Voy a referirme a lo que yo entiendo que es el momento actual que vive el país con este padecimiento que tiene la patria y el pueblo a partir del gobierno encabezado por Javier Milei, pero llevado adelante por otros factores de poder mucho más fuertes que él, es un gran mascarón de prueba que facilita la tarea y nada más. Pero esa tarea ha asumido al país en lo que yo denomino un estado de colonización palmaria y flagrante. Algo así como si la Argentina de repente se viera reducida a la condición de una especie de estado asociado, tipo Puerto Rico, donde pasamos a ser prácticamente una provincia del imperio de Estados Unidos y sometiéndonos a la geopolítica que éste manda en orden a sujetarnos a las necesidades de Estados Unidos y por supuesto también de Israel, al que éste presidente está en afecto. El nivel de sumisión llega a tal punto que se expresa también en lo simbólico. El triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos ha hecho que el gobierno exprese su adhesión de los modos más lacayos que nos hubiéramos podido imaginar. Llegando al punto que hubo una orden para todos los funcionarios de utilizar la corbata roja que caracteriza al sector de Donald Trump y expresarle en un video lastimoso del presidente Milley su adhesión incondicional a Estados Unidos. Así lo dijo. Entre tanto, la patria sufre un avasallamiento que es impresionante. Están desintegrandola lisa y llanamente en lo que es el Estado Nacional Argentino que hemos conocido. Se destruye la educación pública, se anuncia públicamente que no va a haber más salud pública, se ataca el presupuesto universitario, se anuncia públicamente que Aerolíneas Argentinas va a desaparecer, el gobierno se va a deshacer de ellas y es que no la puede privatizar. La principal empresa, una de las principales empresas del país, en un país con 3 millones casi de kilómetros cuadrados, que no lo cubre nadie en muchos de estos lugares, sino es la Aerolínea de Bandera. La destrucción del INVAC, de ARSAT, en función de los negocios propios de Helios Más y compañía. La destrucción de lo que hemos logrado reconstituir en la Argentina a partir de la repatriación de 1.500 científicos en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y que ahora se está revirtiendo, perdiendo nosotros, el país, la inversión enorme que se hizo en materia científica y todos sus adelantos. La detención de proyectos como el reactor Karen, reclamado por infinidad de países por sus características excepcionales, pero como compite con un proyecto similar de Estados Unidos, vino la Orden del Norte y, haciendo la venia como corresponde, el presidente Milley lo detuvo. Bueno, frente a esto, y a esto me quiero referir fundamentalmente, creo yo que está llegando la hora de la conformación de aquel famoso Frente Nacional y Popular de liberación, porque ahora tenemos que liberarnos. Estamos otra vez sometidos a nivel colonial. Aquella famosa dicotomía de liberación o dependencia hoy está más vigente que nunca. Estamos dependientes y necesitamos liberarlo. Para eso, queridos compañeros, querida audiencia, creo que hay que cambiar la táctica. Esto no estamos para utilizar las herramientas que son propias de una democracia, incluso condicionada como la que vivimos desde el 83 para acá. Hoy no tenemos república independiente, no tenemos república porque no hay división de poderes que es fehacientemente acreditada y no hay democracia. Se gobierna por decreto a los empujones, con agresiones, con represión, e ignorando, digamos, la suerte generalizada del pueblo. Bueno, ¿cómo se reacciona hasta eso? Los universitarios mueven un millón de personas, hubieron un par de paros generales de la CGT, los compañeros y compañeras de Aerolíneas Argentinas toman medidas de fuerza y pelean, los compañeros de intercargo soportan la destrucción de intercargo manifestándose. Bueno, es decir, todas manifestaciones de resistencia que son disgregadas. ¿A qué me refiero con la necesidad de la construcción del Frente Nacional y Popular de Liberación? A comenzar por una resistencia que sea el equivalente a lo que hace el gobierno nacional en sentido contrario. Es decir, el gobierno ataca deliberadamente, uniformemente en todos los frentes. No deja uno de los que corresponda a la construcción popular y nacional. Bueno, la respuesta tiene que ser equivalente. No podemos seguir disgregando la respuesta que hace a la resistencia a este modelo, que es neoliberal extremo, con una pretendida imagen de libertarios, con lo cual término que ofende a los verdaderos libertarios que pisaron en este suelo, que fueron los anarquistas de principios del siglo, que pagaron con su vida, en muchísimos casos, la lucha por sus convicciones. Bueno, este es un gobierno neoliberal que viene por los recursos. Un modelo, como hemos dicho, extractivista, ultra-financializado, que se basa en la exportación de recursos naturales y nada más. Estamos, en ese sentido, balcanizando la república. En el norte se llevan los recursos naturales y parte del agua. En el centro, la producción agrícola. Y en el sur, los recursos naturales, el gas, el petróleo y el agua. No necesitamos a un paso de que eso se institucionalice y nos olvidemos de la república argentina. Entonces, compañeras, compañeros, retomemos la frase de San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, menos no defenderla. Y también, como decía otro grande de la Argentina, al que yo me suelo referir muchísimas veces, que es Arturo Jauretche. Si es malo el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Entonces, a construir la resistencia unificada con los patriotas que van aflorando de estas luchas con un vigor que hace al amor que históricamente hemos tenido por la patria y que lo han puesto de manifiesto en tantas ocasiones los patriotas argentinos. En aquel 1845 y 1846, cuando se obtiene la batalla de Quebracho y la respuesta inglesa con 21 cañonazos en desagravio a la Federación de Rosas porque los vencimos. Antes, cuando en 1806 y 1807, en los albores de la patria se echó a los ingleses. Y durante este siglo, el recobro de la conciencia nacional, primero con Irigoyen, después con el peronismo y con la lucha de 30.000 desaparecidos que posibilitaron finalmente la vuelta a la democracia. No estamos perdidos, estamos en serio riesgo, pero la obligación es resistir. Para eso, el Frente Nacional y Popular de Liberación Nacional.